Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia del Progreso, fundador de Lideres del Progreso en Acción y tonpitrón del programa Progresando Ando. Ronda nos dice que cuando nosotros dirigimos el poder mágico de la gratitud hacia cualquier circunstancia negativa, incluyendo lo que es la falta del dinero, somos capaces de crear una nueva circunstancia que elimina la anterior. Y hoy, justamente, vamos a estar trabajando una técnica de agradecimiento para manifestar ese dinero que deseas recibir. Pero antes, como yo les estaba comentando en la práctica anterior, nosotros sin salud no somos nada. Así que, espero que a partir de hoy, empieces a tomar esas decisiones congruentes para mejorar tu salud día a día. Como recordarás, en la práctica anterior hicimos una meditación poderosa, un viaje al pasado, al presente y al futuro, donde nos conectamos con el flujo mágico de la salud y donde hicimos un viaje para agradecer por la salud que tuvimos, la salud que tenemos y la que vamos a tener. Para mí, la meditación fue una de esas cosas que cambió cómo yo percibía el mundo. Y cómo, también, que es muy importante, cómo yo reaccionaba ante el mundo. Y eso ha contribuido inmensamente con mi bienestar emocional. Y cuando yo combiné lo que fue la meditación con las técnicas de liberación emocional o tapping, realmente le subí un nivel a todo mi bienestar emocional. Porque, si no has escuchado del tapping, es una técnica que está utilizada por más de millones de personas, 14 millones de personas en el mundo, que te permite liberar esas emociones solamente utilizando la yema de tus dedos. ¿Te causa curiosidad? Y quieres saber más al respecto, te sugiero que revises en la Academia del Progreso, donde tenemos unas clases magistrales poderosas. Y si luego quieres profundizar un poco más en ese tema, tenemos un viaje virtual de 21 días que llamamos expedición, que te lleva a profundizar en todos los conocimientos con lo que respecta a la meditación y a las técnicas de liberación emocional. Para la práctica de hoy, vamos a manifestar ese dinero que deseamos recibir. ¿Qué te parece? Pero antes, es importante que recuerdes que cuando tú tienes solamente sentimientos negativos por falta de dinero, que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, cuando las personas sienten preocupación, cuando sienten miedo, cuando sienten envidia, cuando sienten decepción respecto al dinero, por ley de atracción, ¿qué crees que va a pasar? Vas a traer más circunstancias que te permitan seguir sintiéndote de esa manera. Por eso, por más difícil que te parezca, por más difícil que te resulte, tienes que contrarrestar esos sentimientos negativos con el poder de la gratitud. Porque cada vez que tú te conectas con esos sentimientos negativos, estás retrasando el flujo de dinero en tu vida. Y estamos claros que no es algo que tú quieras hacer, o sí. Y tú te preguntarás, pero ya va, ¿pero por qué debo contrarrestar estos sentimientos negativos con la gratitud? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú alguna vez has intentado estar triste y feliz a la vez? ¿O alguna vez has intentado sentir frío y sentir calor al mismo tiempo? Es imposible. Por eso, de la misma manera, tú no puedes estar desoccionado por el dinero y sentir gratitud a la vez. No puedes tener miedo, temor por falta de dinero y estar agradecido a la vez. No puedes estar preocupado por el dinero y estar agradecido a la vez. Por eso, cuando estás agradecido por el dinero, no solamente detienes esos sentimientos y esos pensamientos negativos, sino que a su vez estás trabajando por atraer más dinero en tu vida. ¿Ok? Si no recuerdas, en el día 5 de este reto, nosotros aprendimos y dimos gracias por todo el dinero que hemos recibido en nuestra vida. Y, además de eso, por todo el dinero que seguimos recibiendo. Pero también es importante, además de todo eso, que aprendas a distinguir todas las diferentes formas en las que el dinero puede llegar a tu vida. Para que tú puedas sentir esa gratitud que merecen esas circunstancias, porque si no de otra manera, si no te das cuenta de esas cosas, lo que estás haciendo es que estás deteniendo el flujo de abundancia para ti. Y, obviamente, eso es algo que no quieres hacer. Lo importante es que entiendas que existen muchas maneras de que el dinero puede llegar a ti. Puedes recibir una transferencia de dinero inesperada, puedes recibir el pago de un dinero que ya veías como que, bueno, ya esto no me lo van a pagar. Puedes recibir un aumento de salario, puedes cerrar un negocio importante, quizás puedes recibir una devolución de impuestos o ganarte un premio. En mi caso, es interesante porque yo siempre he dicho que este reto no solamente lo hice para ustedes, también lo hice para mí. Una de las cosas que digo en los días de preparación, que yo hice este reto también para mí. Porque necesitaba en este momento de mi vida conectarme con la magia de la gratitud. Ya yo había salido de una crisis en el 2008, donde a través de la gratitud pude manifestar muchísimas cosas. Entonces, por eso decidí en este momento, con todo esto que está pasando en el mundo, volver a sacar este reto para mí y también de una vez aprovechar la oportunidad y hacerlo para todos ustedes porque pienso que es algo que se necesita en este momento, en estos momentos que estamos viviendo. Y justamente yo hace como dos años invertí una gran cantidad de dinero en ciertos activos porque yo estaba en el mundo del entretenimiento, en el mundo de los eventos. Yo hice una feria navideña. Como les he comentado, yo no sé hacer las ferias pequeñas, no sé hacer las cosas pequeñas. Y yo hice la feria navideña más grande de toda Panamá. Lo cual me representó una inversión grande que tuve que comprar sillas, mesas, toldadas, inflables. Tuve que comprar muchísimas cosas porque me sería más barato comprarlo que alquilarlo. Después de que, obviamente, terminó el evento, yo hice varios eventos con respecto de eso y me quedé con todos esos activos y los tenía o los tengo todavía almacenados en un depósito. Y eso es un gasto mensual que se está realizando. Entonces, ya con todo esto de la pandemia, yo decidí rematar todos esos activos. Yo decía, mira, no puedo tener eso allí porque eso me está causando a mí un gasto y además de eso, tengo ese dinero parado y no voy a hacer nada. Resulta que a través de este reto, he estado buscando la manera de ver cómo hago para salir de esos activos y poder dejar de pagar este depósito. Y justamente, un día después de que hice la preparación de este video, ¿qué crees que sucedió? Me llamó un amigo de los eventos y me dijo, Alfredo, estoy ahorita sentado aquí con un señor que te quiere comprar todo. Así que, si no crees en la magia, pues déjame decirte que yo sí creo porque me han pasado cosas maravillosas. Pero también, otra manera que te puede llegar dinero a ti también, que no necesariamente implica recibirlo, que alguien te va a pagar algo, ¿ok? Son otros tipos de circunstancias que te pueden ahorrar dinero que de otra manera lo hubieses gastado, ¿ok? Por ejemplo, si tú sales con un amigo y ese amigo ofrece pagarte por el café o por la cena, eso te está ahorrando dinero. De esa manera, no estás gastando dinero de tu bolsillo. Si tú vas a la tienda y de repente pensabas gastar 20 dólares en algo y está en oferta y te costó 15, eso es una manera que estás recibiendo, de cierta manera estás recibiendo dinero porque no estás gastando esos 5 dólares adicionales. Algo que me pasó a mí también súper interesante con todo esto que estaba haciendo, el reto del agradecimiento a partir del día 5, yo hice una compra por Amazon de unas pastas de dientes que yo utilizo. Y resulta que pasaron varias semanas y no me había llegado. Bueno, ni modo. O sea, Amazon me dijo, bueno, ¿sabes qué? No sabemos qué ha pasado con este pedido, pero puedes solicitar el reembolso de este pedido. Y yo hice mi reembolso, me devolvieron mi dinero y después, bueno, después lo ordeno, después lo compro, no hay problema. Resulta que estando en medio de este reto me llegaron las pastas de dientes y ya Amazon me había devuelto el dinero. Eso lo hacen normalmente Amazon porque no saben qué pasó con el pedido y para evitar problemas con el cliente ellos lo hacen de esa manera. Así que las pastas me salieron gratis. Gracias, gracias, gracias. Por eso esas cosas, esas oportunidades en las cuales tú recibes algún regalo por alguna ocasión como ese que yo recibí de Amazon también es una manera que estás recibiendo abundancia. O de repente también puedes recibir una oferta para un banco para comprarte el saldo de tu tarjeta a crédito 0% de interés. Yo de por sí tengo un podcast con respecto a cómo refinanciar ciertas deudas y ese tipo de cosas. Entonces en esto de la pandemia obviamente he estado tratando de utilizar diferentes vehículos para ahorrar intereses, para ahorrar dinero y todas esas cosas. Y haciendo todo este reto, el agradecimiento, de repente me llegó un correo de un oficial bancario haciéndome una oferta para comprar el saldo de una de mis tarjetas al 0% de interés por 24 meses. O sea, si tú te pones a pensar ese dinero que yo me voy a ahorrar en mi interés es dinero que también estoy recibiendo. O quizás otra manera que puedes recibir dinero es puedes ahorrar dinero en tus pólizas de seguro. Yo tengo varias pólizas de seguro. De por sí es un vehículo que para mí es importante pólizas de salud, pólizas de vehículos, pólizas de contenido, todas esas cosas. Y ya con todo esto que ha pasado lo que han sido las pólizas de salud han ido aumentando significativamente. Y de repente una de mis pólizas me aumentó y la de mis padres me aumentó a un nivel muy alto. Y yo dije, no sabes que ya es hora de ponerse a buscar para ahorrar dinero. Y me puse con mi corredor a buscar diferentes opciones y hemos conseguido otra opción en la cual me está ahorrando a mí más del 60% de las primas que estoy pagando en este momento. ¿Qué te parece? Entonces, esto es para que te des cuenta que hay diferentes maneras en las cuales tú puedes estar recibiendo riqueza. Porque estas cosas que te acabo de contar y estos ejemplos que te acabo de dar, tú crees que implican situaciones en las cuales es un aumento de tu riqueza. Y aumento de riqueza no solamente cuando recibes, sino cuando realmente no está saliendo dinero para esas cosas que quizás podría estar saliendo dinero. ¿Piensas tú que sería importante estar agradecido por todas esas cosas? Sabiendo lo que sé y practicando todo este tema el agradecimiento que he estado haciendo con todos ustedes, cada vez que me han pasado estas cosas, cuando me han pasado la pasta de Amazon, yo digo, wow, gracias, gracias, gracias. Cuando me hicieron esa llamada para vender esos activos y me lo dijeron a comprar todos, también eso fue como que, wow, increíblemente, gracias, 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 gracias. Esto de la tarjeta de crédito del 0% de interés también fue increíble. La póliza, o sea, es increíble. La manera en las cuales tú puedes empezar a percibir dinero o ahorrarte dinero que también aumenta tu riqueza. Entonces, no sé si en tu caso quizás te haya pasado alguna de estas cosas y no lo hayas visto como un aumento de tu riqueza y quizás por eso no hayas agradecido por esas cosas. Y el objetivo de esto es que justamente empieces a notar todas esas cosas y hagas de la gratitud un estilo de vida que te lleve a seguir manifestando más abundancia cada día porque mientras más gratitud tú sientas más abundancia que te vas a traer para ti y para los tú. Así que en la práctica de hoy vamos a utilizar una herramienta que le ha aportado resultados asombrosos a mucha gente. Y se trata esta técnica de por sí cuando yo la revisé la primera vez me pareció súper interesante la verdad porque se trata de un cheque mágico que ha sido emitido por el Banco Universal de la Gratitud. ¿Ok? Un cheque mágico si ya la gente no está utilizando cheques hoy en día. Es algo simbólico pero que tiene un poder significativo en lo que vas a realizar con respecto a esta práctica. Lo que vas a hacer es que vas a rellenar el cheque con la cantidad de dinero que deseas recibir para poder comprar algo que tú desees. Porque para que puedas sentir más gratitud por el dinero que recibes es importante que sepas para qué lo vas a utilizar o en qué lo vas a gastar. ¿Qué es eso específico? Con lo cual si tú recibes ahorita 100 dólares ¿Ok? Si de repente tú dices bueno, quiero recibir 100 dólares ¿Para qué? Porque tú recibes el dinero y ok, ahora ese dinero tiene que tener un propósito. Porque muchas personas lo que sucede es que confunden el dinero como el objetivo final. Ellos dicen bueno, quiero recibir un dólar, 100 dólares, 1000 dólares ok, ya tengo el dinero pero este no es el vehículo final. Realmente esto es lo que te permite a ti conseguir o hacer otras cosas en la vida. Entonces por eso es que es tan importante que el dinero que tú quieras manifestar pienses muy bien ¿Para qué lo vas a utilizar? Si tú quieres tú puedes rellenar ese cheque mágico con una cantidad más pequeña. ¿Qué pasa? Tú puedes decir bueno, voy a recibir 20 millones de dólares pero si recuerdas en una de las prácticas yo te comenté que vas a tener una vocecita que te vas a botiar y te vas a decir 20 millones de dólares no seas ridículo Alfredo, por favor. O sea, no. Tienes que buscar dinero que ya tú hayas manifestado anteriormente en la vida para que no te robe esa magia y esa emoción de la práctica porque cuando tú manifestes ese dinero y te digas bueno, quiero ahorrarme ahorita mil dólares por decirte yo estaba pagando en el depósito casi mil dólares mensuales y digo bueno yo necesito estos mil dólares ahorrarme estos mil dólares y cuando eso suceda te digas como que ¡Wow! Entonces ahí dices como que ¡Wow! y empiezas a confirmar un poco más lo que es la magia del agradecimiento y luego que hayas manifestado esa cantidad de dinero lo que puedes hacer es que empiezas a aumentar la cantidad de dinero en tus cheques de manera que vayas confirmando el poder de la magia y la actitud y sientas aún más y más y más y más agradecimiento ¿ok? cuando hayas rellenado tu primer cheque ¿ok? nosotros te vamos a dar el enlace para que te lo puedas descargar visualízate con ese dinero en la mano visualízate que ya tienes el dinero así en tu mano y sientes esa emoción de que vas a ir a hacer lo que tú querías hacer con ese dinero bien sea ¡Ah! ¿sabes qué? yo quería 50 dólares empiezo por algo pequeño para comprarme esos zapatos que vi que me encantaron de repente te llegan esos 50 dólares y de nuevo te pueden llegar porque tenías que pagar 200 y resulta que hubo una oferta y te quedaron te quedó un 150 y te quedaron los 50 dólares de zapatos imagínate entonces ya tienes esos 50 dólares y vas y te compras tus zapatos o ese teléfono celular que querías comprar y hiciste tu cheque por qué sé yo 800 dólares y de repente bueno te llegó un dinero inesperado o vendiste algo que no pensabas que ibas a vender o se te ofrezco o se te salió una nueva oportunidad de negocio lo que sea y te compras tu teléfono y tienes tus 800 dólares en la mano o si por decirte quieres un viaje quieres viajar ahorita bueno te da un poco difícil esa parte de los viajes pero igual quieres manifestar un viaje a la playa donde sea quedarte en un resort y ya sabes que bueno que para eso necesitas 2000 dólares y de repente te llegan esos 2000 dólares lo manifiestas porque bueno te salió un negocio o de repente hubo un aumento de salario que te va a dar el dinero como para pagar ese viaje y así sucesivamente lo importante es que tengas en mente que ese dinero que vayas a manifestar en tu cheque mágico tenga un propósito ok así que hoy lo que vas a hacer es que luego de que llenes tu cheque mágico lo vas a tener contigo todo el día o lo vas a poner en un sitio visible donde lo puedas ver con frecuencia durante el día por lo menos dos veces durante el día si lo llevas contigo lo sacas lo ves te imaginas comprando eso que por el cual hiciste el monto o sea por los 100 dólares para los zapatos o lo que sea te imaginas que ya lo tienes y sientes esa gratitud imagínate utilizando ese dinero para eso que querías comprar y sientes ese entusiasmo ese agradecimiento como que si ya lo tienes ok y si lo tienes en un sitio visible lo que haces es que lo ves cuando pases por allí ves tu cheque mágico y te imaginas ya recibiendo eso por el cual querías manifestar ese dinero entonces al final del día cuando ya se acabe el día lo que vas a hacer es que vas a colocar ese cheque en un sitio visible para que te sigas conectando con ese sentimiento de gratitud y sigas enviando esa señal al universo de que es lo que quieres de que quieres manifestar ese dinero para lo que quieras hacer lo que puedes hacer es si llegaste a hacer el ejercicio del tablero de visión lo puedes colocar en tu tablero de visión para que te conectes con todas esas cosas y te conectes con ese cheque mágico o lo puedes colocar en el espejo de tu baño o lo puedes colocar en la nevera de manera que cada vez que lo veas sientas esa emoción y esa gratitud por eso que vas a recibir con ese dinero que vas a recibir ok ahora cuando recibas ese dinero o cualquier otra forma mágica que te llegue ese dinero además de obviamente sentir esa explosión de gratitud y esa emoción de haber recibido ese dinero lo que vas a hacer es que vas a rellenar otro cheque con otra cantidad superior y cuando manifiestes ese lo vuelves a hacer y así sucesivamente vuelves a realizar esta práctica tantas veces como tú quieras esto es una técnica que puedes utilizar toda tu vida si tú quieres ok así que ya sabes recuerda para la práctica mágica número 17 para el día de hoy lo que tienes que hacer vas a repetir los pasos de la práctica mágica número 1 recuerda que tienes que hacer la lista de tus 10 bendiciones vas a escribir por qué estás agradecido por cada una de esas bendiciones vas a releer tu lista y vas a sentir por cada una de ellas un agradecimiento profundo y vas a intensificar ese poder de manifestación por todas esas cosas de las cuales estás agradecido luego vas a rellenar tu cheque mágico con la cantidad de dinero que deseas recibir y vas a colocar tu nombre y la fecha de hoy luego vas a tener ese cheque mágico en tus manos e imagina que compras o haces esa cosa específica para la que tú quieres el dinero siente mucha felicidad y agradecimiento como te sea posible como si ya lo hubieses recibido luego vas a llevar hoy ese cheque mágico a donde vayas y lo ves un par de veces al día o lo colocas en un sitio donde lo puedas ver frecuentemente trata de hacerlo por lo menos dos veces al día hoy si lo puedes hacer más perfecto maravilloso pero siempre es importante que cada vez que lo veas que sientas ese agradecimiento como si ya hubieses recibido ese dinero luego al final del día vas a depositar tu cheque en un sitio que tú lo puedas ver cuantas veces sea posible lo vas a colocar en el monitor de tu computadora en tu mesita de noche con tu piedrita mágica en la nevera y cuando recibas ese dinero recuerda que entonces te vas a hacer otro cheque por una cantidad mayor o la cantidad que tú desees y vas a repetir los pasos de dos al cuatro y hoy antes de dormir vas a tomar no la tengo por aquí vas a tomar tu piedra mágica vas a recordar todo lo que te pasó durante el día vas a escoger una de esas mejores cosas que te haya pasado el día de hoy y vas a decir la palabra gracias 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 ok en la próxima práctica vamos a utilizar el poder mágico de la gratitud para resolver problemas cotidianos que muchas veces nos están robando energía ¿qué te parece? eso mañana por hoy quiero desearte un día muy abundante y lleno de dinero inesperado un abrazo gracias 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 por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando si te ha inspirado o aportado algo valioso te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio no dudes en compartirlo quién sabe hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita si deseas apoyar más activamente este programa puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cuesta un café al mes tendrás acceso a recursos adicionales solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal en el próximo episodio de este unav big إلى direct most tu training para la projectile de este decision completamente no General en la medida ba del